Estás disfrutando versos y canciones de Panamá, te lo dice Rubén Ochoa de Impulsando el Folclor. Es lucida acá en el suelo de Azuero, por eso cantarle quiero a toda la juventud y con sobrante y quieto, enseguida les diré que la mejor fiesta es San Sebastián en Bocú. El gelguero tableño, Antonio Toñito Vargas, el orgullo de la miel, en el Viva Panamá y en fiesta de San Sebastián por Radio Reforma de Chitrés. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es su vida? ¿Qué será? ¿Si estará en el interior? ¿O se fue para Panamá? Escúchalo, chiquilla linda, amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo estar sin ti. 20 de enero glorioso es la fecha patronal de este pueblo especial con tu santo milagroso. Es el cantor con reposo que con la décima sueña, tan linda y tan risueña, diré como lo mejor, lo más grande en mi interior, y es la fiesta ocueña. 20 de enero glorioso es la fiesta. Oh, 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 mi vida, yo me voy mañanayá Ah, mamá, 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 ¡oh, bello pueblo cueño! Oh, bello pueblo cueño, hoy tu feria se agiganta, con gran orgullo te canta, estos calques y de empeña. Oh, bello pueblo cueño, hoy tu fiesta se agiganta, y con gran orgullo canta, estos cantores santeños. Oh, bello pueblo cueño, traen con bastante empeño, a tu fiera la inquietud, traen los toretes cebo, también caballos de paso, a tacos de encelazo, ahí en la feria de Ocú. Oh, bello pueblo cueño, hoy tu fiesta se agiganta, estos cantores santeños. Oh, bello pueblo cueño, hay un hijo impulsador, que mienta en improviso, ese es el gran Checho Carrizo, notable legislador. Ha impulsado con honor, como todos lo verán, muchos los reclamarán, por su genio, por su virtud, lo más grande en Ocú, fiesta de San Sebastián. Yeah! Ay, mi vida, yo me voy mañana Dime si tú no me quieres para marcharme de aquí Porque lo que estoy sufriendo es solo sobró por ti Y si tú crees que es mentira, te lo voy a demostrar Ya se acabará mi vida si tú me dejas llamar Escúchalo, chiquilla linda, amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no, que no te puedo olvidar Por tu fiesta en realidad, por tu fiesta en realidad Hay un hombre muy sencillo que también tiene brillo en el viva Panamá Luchando con realidad, también lucha con empeño Este hombre tan risueño, mejor dicho, tan sincero Este soño castillero del bello pueblo jubeño Morena del alba milla Con mi verso y con mi rima Con mi talento sincero, también Toño castillero, junto con Fito Medina En donde el folclor se inclina De la mujer panameña Es tan dulce y tan risueña Que yo le invito a bailar Una cumbia ejemplar Aquí en la fiesta ocueña Ocu tierra de folclor Que ama la cantadera Tú dice a Chilito Higuera Lo más grande en locutor Chilito Medina Lucha con gran inquietud Y también le brinda A su folclor panameño Hoy le caza este santeño Al bello pueblo de Ocu Al bello pueblo de Ocu La nada Lo más grande en locutor Escúchalo, chiquilla, linda amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo estar sin ti. Ay, 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 ay. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De su vida? ¿Qué será? ¿Si estará en el interior? ¿O se fue pa' Panamá? Como vuelan las hojas del árbol, vuelan las ilusiones del hombre, hay que ser insensible con el mármol, que se mitra en su vida y su nombre, no lo digo para que te asombre, la humanidad incrédula escucha, lo contrario al fracaso es la lucha, que está escrito en las leyes de la vida, levantarse de cada caída, aunque la desilusión sea mucha. El duelo del tamarindo, otra linda narración que tiene esta región, y una décima le brindo. Y cuando el versó lo guindo, y cuando el versó lo guindo, mucha gente cantarán, y otros observarán, lo digo con gran honor, Ocú, tierra del folclor, y tierra de mano Juan. Este es un hombre mejor, este es un hombre mejor, que se tiene una producción de la vida, y más de un hombre, pongo un hombre, pongo un hombre, pongo un hombre, pongo un hombre, y mi vida, yo me voy mañana. ¡Hueba! ¡Hueba! Desde el PIB a Panamá Hoy digo con mi inquietud Que una feria cual la de Ocú En mi nación no la habrá Aquí vivimos la verdad Unos caracteres y sueños Pero yo como santeño Quiero decirle a Toñito Que le cantemos al manito Del bello pueblo jubeño Radio Reforma La emisora que se oye y se pega Para todo Panamá Centroamérica, el Caribe y el mundo En fiesta de San Sebastián En Ocú Miguelito Gano de Valle Renca